muy buenas señores bienvenidos de nuevo ha surgido un milagro para poder ver este fascículo 18 de camiones americanos así que la bajita y vamos a verlo vale aquí tenemos fascículo 18 el kenworth de 600 vamos a ver porque seguramente haya un poste que ya ni me acuerdo ya ni aquí ya que aquí aquí está no me gusta el de la revista de este modelo no me o sea el color no me y así que como estamos en navidad pues tenemos aquí el camioncito quitamos y sacamos para ver esta tractora bueno la tractora no perdón el remorque con el motivo de coca-cola vale el logo de coca-cola con con lo que era antes vale su papá noel ahí tomó long santa claus este camión ya os digo yo que me encanta vale sobre todo por un porque tiene la marca aquí está súper chulo con la colita ahora me estoy viendo yo uno y tenemos la matriculita como se marcan los de hito y los de hito eso se le da un pañito seco reditas todo el plástico vale menos el chasis que aguantan las ruedas el remorque no no pesa nada pero está muy chulo me encanta vale tenemos el remorque por aquí y tenemos a esta maldita bestia me encanta ya nada más que ya aunque no fuese de coca-cola vale el color rojo entero liso me encanta vale tenemos este mastodonte con sus redicas me encantan los detallitos de esto de los posapiés la escalera y está cromado ya sabéis que me encanta el cromado solo en las partes que sean de los tubos o las trompetillas pero estos detalles por ejemplo en plata mate si me gustan un montón vale tenemos aquí los cables que me encantan también que le añadan estos detallitos el rojo el azul y el negro están ahí anclados tenemos el gancho funcional como siempre vale estaba ahí que pollo matriculita con paragolpes trasero cromado entero muy delicado vale así que tener cuidado al sacarlo de la caja vale vamos por abajo que no se ponga a agarrarlo aquí este pesa en este camioncillo pesa veis que todo es metálico toda la parte está baja o sea esto más los la sujeción esta negra de los lados también es metal vale lo veis ahí mira aquí donde está la marca del modelo es metálico también super chulo por abajo está super chulo tío vale aquí vemos el otro lateral nos asomamos dentro oye no nos hemos asomado por el otro lado cuidado que esto cruje no se ve mucho da mucho reflejo vale tenemos ahí los retrovisores de mírame y no me toquen lo que no sé es cómo han aguantado fijaos que morrito guapísimo tío fijaos el loncillo que tiene que en el morro supongo que para la aerodinámica para empujar el viento hacia arriba pasa por aquí y vuelve para arriba y tienen salidas es súper brutal este camión tío ahí tiene matriculita los faros es guapísimo tío ahí se ven los dos asientos poca cosa más no se ve mucho da mucho reflejo las trompetillas las luces coca coli guapísimo vale este camión super chulo me encanta este fascículo me encanta vale vamos a ponerle su remorque y por aquí va repartiendo felicidad por todo el país pues listo señores vamos a hacer los cortitos porque no se puede hacer vídeos de 15 o 20 minutos como se hacían antes por cada camión porque eso es una locura vamos a ver si retomamos el camino nos montamos en uno de estos y continuamos el viaje nos vemos en el siguiente vídeo señores hasta luego hasta luego hasta luego Gracias.